Buenas tardes, la presentación de la compañera, buen día, disculpen, buenos días. ¿No se ha permitido ningún incidente? Afortunadamente no, todo ha transcurrido como debe ser, sin incidencias, de todos modos, bueno, la gente que está en operativo, por parte de nosotros, junto con los compañeros de policía avial, policía, servicios municipales, estamos al pendiente de lo que se pueda hacer. ¿Qué tráfico esperan de peregrinos? Pues, pasado mañana es el día que está más cargado, esperamos más concurrido, quizás hasta unos 5 mil peregrinos que puedan pasar aquí por el municipio. ¿Autopista o...? Los dos pasan por la autopista, muchos en bicicleta, y algunos pasan aquí en la, cruzan la zona urbana, algunos se vienen por todo el boulevard, otros maderos, están ahí en la zona centro, pasan a los templos, y luego salen por Manuel Doblado, hasta la calle de Vesta, y por ahí ya la salida había... ¿Han perdido algunas facilidades en el municipio? Sí, se les va a apoyar, se les está preparando un área en la colonia Tres Guerras, que es donde ellos ahí se pasan y descansan, ahí toman algunos alimentos, hacen una ceremonia religiosa, y luego siguen avanzando. Y el siguiente descanso es en una explanada que está cerca de la segunda fracción de Crespo, con una arbolada que hay por ahí, también ahí descansen, y ya luego nos coordinamos con vía para que ellos nos reciban. ¿El miércoles sería el día más fuerte entonces? Sí, el miércoles va a ser el día más cargado. ¿Para tránsito, recomendaciones para los choferes? Sí, pues mira, como les comentaba, es el tema de tomar sus precauciones, tener conocimiento que es el día de que nos llegue preguemios, y obviamente también conducir a baja velocidad para evitar algún accidente.